Ya llegamos A ver Vamos a bajar las cosas ¿Quién necesitaba? Necesitaba el fluido hidráulico Eh... Creo que solamente Ay, solamente eso Por cierto, cuando me regrese a la casa Si voy a dejar Voy a dejar este compartimiento Y este porque si voy demasiado lento Me di cuenta que si voy demasiado lento A ver, ¿qué más tengo por aquí? Necesitaba esto, ¿verdad? Creo ¿Qué más necesito? Me voy a llevar esto El pingüinito No, el pingüinito no Me podría llevar esto Yo creo que si está bien What the fuck Se metieron los peces, ¿qué rayos? Vamos para allá Uepa Ueh Uh Uh Era por aquí Acá está el puente Ay no, estoy atorado Uh Ahí está Era acá Acá arriba, ¿verdad? Sí Tintegua tenía que irme por acá Acá mero Por cierto Aquí no puedo ir poniendo Uepa No puedo ir poniendo La cosa esta La de ¿Dónde quedó? Esta ¿No? Ahí está Está medio chueca Espérate Tienen que estar recto, ¿verdad? Es que estaba recto Por eso funcionó Ahí está ¿No? ¿Qué rayos? Aquí agarra Pero Extrañamente Ahí está recto No manches Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, aquí no ¿Qué tal acá? Sí, mira acá What? Ah, si la hago lejos Sí funciona ¿Y la hago ahí? Eh ¿Qué tal, eh? Eh, me estoy muriendo de frío Espérate Y ahora para hacer La motito Te imagino que es aquí, ¿no? Eh Es una moto Y flota Oh Genial ¿Cómo era para? Así Nice Voy a poner otra vez Esta Y ya ¿Y cómo me subo? Ahí Ala, ala, ala What the fuck Holy shit Es complicado manejarla, eh Oh shit Ay, me mantiene caliente también Uy, buena Esto está bien Chido A ver Tiene que ser Aquí Perfecto Ya debería funcionar, ¿no? Extender Nice Vámonos Si le pico Espérate Si le pico aquí Oh Vamos a tomar una foto aquí Algo Ah, sí Ah, también se puede quitar las manos No, pero se ve mejor con las manos, la verdad Vamos Oh shit Ahora ya Uh ¿De qué? Recuerdo Creechores ravenosos Tunneling beneath the ice What? Esto no me agrada como suena Con cuidado por aquí ¿Es por aquí? Alan No parece la verdad Espérate ¿Qué es este botón, por cierto? Veo que hay un botón aquí Ah, no No es nada Solamente es para ir más rápido Ok Aló Qué loco ¿Y este lugar? ¿Puede saltar esta navecita? Uepa A ver ¿Qué hay por aquí? Bebida Bien Un PDA Eh No tiene sonido No Baterías del golpeador De Omar En nombre del equipo Minero Delta Eh A contraste O perdón A Contra maestre Joe Escribo Este mensaje En nombre de todo mi equipo Minero Cada día nos jugamos la vida En este maldito territorio Cuando aceptamos esta misión No se nos advirtió de los peligros Que entrañarían Los gusanos de hielo Perdimos a más de un quinto Del equipo Antes de que Alterra Hiciera nada al respecto Seis de nuestros amigos ¿Cómo que gusanos de hielo? Seis de nuestros amigos Tuvieron que salir del planeta En una cápsula de emergencia Se supone que Marcus Iba a retirarse Antes de esta misión Pero pareció ensartado A manos de un gusano de hielo Ensartado ¿Has visto alguna vez A un gusano de hielo Empalar a alguien? Estos golpeadores Que la compañía Desarrolló Son solo una solución temporal Y vienen de maravilla Para distraer a los gusanos de hielo Cuando tienen batería ¿Cómo pretendéis Que sirvan de algo Cuando las baterías Se agotan tan rápido? ¿Sería posible Enviarnos baterías De recambio Adicionales? Con un poquito de energía Podríamos hacer Muchas cosas Atentamente Omar El equipo Delta ¿Hay gusanos de hielo Que empalan gente? Es esta ¿Y esto? Golpeador Un golpeador Es un artefacto simple Que envía Impulsos sónicos De alto impacto A través de una base Tetrapoda Alterando potencialmente A las posibles amenazas Subterráneas En un área reducida Un disco alastrado Se extiende Desde lo más alto Del dispositivo Y se impulsa A la superficie En una cadena Isocrona El golpeador Con dolor El golpeador Con dolor de cabeza Incluido Ok Tengo aquí Tengo lo de Alan Alan Y aquí tengo Lo del golpeador ¿Verdad? ¿Cómo se hace? Aquí está Ah, está fácil Está sencillo La verdad Eh, no me falta Nada aquí Creo Ay, Dios Espérate ¿Qué es eso? Aquí hay un PDA También, mira No hay nada Acá arriba Eh, parece que no Y por cierto Para hacer la armadura Esta Para el hielo Estaba ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba aquí arriba, ¿no? Aquí está, mira Eh, peleaje de desechantes ¿Tengo que matarlos De alguna forma O quitarles What? Ah, mejoras No, 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 no Empaquetar Montar Oh Oh, shit Vamos a investigar Solo deja que me Girarla Ahí está Es complicado, eh Vamos a empaquetarla Y vamos a bajar por aquí Ah, solamente Hay titanio aquí Y plata Y cobre Opa Ok Y déjame recontar Estos Túneles Eh, mi relación Con estos Perdón Es de Jesse Chen A Federico Turner Mi relación Con estos túneles Es de amor Odio Son maravillas Creadas con el poder De los gusanos de hielo Nos llevaría días enteros A atravesar La ingente cantidad De hielo Que ellos trituran En un momento Su mecanismo Para construir túneles Es increíble Eficiente Increíblemente Eficiente Un poder con el que Alterra Solo puede soñar Los gusanos de hielo Descubren Yacimientos ricos Con minerales A medida que van avanzando Pero atravesar La superficie Es muy arriesgado Ya hemos perdido Ya hemos perdido a muchos No logro entender Por qué tenemos Que quedarnos En esta área Del glaciar Concretamente No puedo esperar A salir de este infierno Helado Es igual Espero que estés Disfrutando De la relativa paz Que reina en copa Parece que No les está yendo Muy bien por aquí Hay túneles Me está diciendo Pero está cerrado Este O yo creo que hubo Un derrumbo O algo así No No sé Vamos a poner esto Otra vez Dijo que era Para el noroeste Para allá ¿Verdad? Pero aquí hay Cositas No, no me importa Espérate Déjame quitar Esto What the fuck Hay forma de quitar Ahora que lo pienso Hay forma de quitar El simbolito De enfrente No, ¿verdad? De raíz estoy Aquí se convendría Tener una Un mapa O algo Es más Tenía el mapa Espérate Mapas Este No, pero no hay mapa De esta zona Da la vuelta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Escucharon eso, verdad? Mira, aquí hay una cosa ¿Qué fue eso? Dios santo ¿Qué está pasando? ¿No es nada esto? Parecía que sí Espérate Quiero ver ¿Qué hay por acá? Au Dios Aquí hay algo Mira Ah, pero es de pingüinos Sí, ¿verdad? No me traje los pingüinitos ¿Hay algo importante Allá abajo? Parece que hay algo Importante Fíjate No, no, no No te voy Voy a soltar No, no lo puedo soltar ¿En serio? Lo voy a comer esto ¿Dónde rayos? What the fuck ¿Por qué me bajé? Mira, ahí hay un acechador No podría quitarle What the fuck Ay, Dios Hola, ¿qué tal? Estás un poco metido ahí Tengo que quitarle el pelaje De alguna forma ¿Y si lo golpeo? Así No No funciona Ok, son varios aquí Ay, ¿cómo le hago? Es que no tengo ninguna What the fuck ¿Ahora qué? ¿Lo tengo que matar o qué? A ver A ver, tú ven para acá Está A ver Muerto Muerto Oh, no Lo siento Ay, Dios Ay, Dios Corre Corre Aquí no me alcanza ¿Qué rayos? No me dio nada De lo que quería Creo que lo maté Creo que lo maté Sin sentido Mira, parece que hay algo ahí arriba A ver A ver Correle Vámonos What the fuck What the fuck ¿Por qué me baja? Correle No te bajes ¿Por qué me bajas? Yo creo que Ok What the fuck ¿Sabes lo que está pasando? Creo que Métete en la cueva Métete en la cueva Métete en la cueva Repáralo 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 Ok Ya Vámonos Ey Esto es Una zona de Oh De cubos De iones Pero no tengo el Ah, no tengo el daje de prawn Pinteo, va No lo podría hacer Con el cortador láser No Se requiere equipo especial Para poder hacerlo No, pues ni modo Supongo que podría poner La baliza aquí A ver Cubos De iones Listo Espero no necesitar La baliza En algún momento Y nada Que si la necesito Por aquí, ¿no? ¿Se imaginan? Es medio complicada Controlarla Ahí está Uy, opa ¿Dónde raíz estoy? Aquí es donde estaba ¿Verdad? Creo yo Pues lo bueno Es que aquí no hay gusanos O al menos Eso parece Holy shit Ay, Dios Eso sí Hay muchos minerales Por aquí Aquí también Hay más minerales Si me caigo con esto Oh Shit No pasa nada Ok Perfecto Hay algo por aquí Mira ¿Qué es eso? ¿Titanio? Ok Creo que no me puedo mover Porque Retiembla la tierra, ¿no? O al menos Si es como lo entiendo Estas estructuras de cableado De alta densidad De los arquitectos Conectan varios lugares De 45 y 46B Donde se ha identificado Actividad de esta especie La central de cableado Contiene una serie de redes De comunicaciones De fibra óptica Multimodales Recubiertas por una capa Microscópica De polvo de diamante Comprimido Ok Plata No, no quiero plata Dame Unos cuantos de estos A ver Me los voy a comer Ahí está No Déjame guardar esto Aquí Vámonos 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 Se está haciendo de día Eso está bien ¿Hay algo ahí arriba? Ahí no Hay una tormenta De nieve Pues hay algo Aquí abajo Mira Ay no Me está persiguiendo Ese tipo ¿Qué fue ese ruido? ¿Escucharon eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es ese ruido? Ok ¿Desde cuándo Sotunautica Es un juego de terror? ¿Qué pedo? ¿Qué rayas? A ver Ay ¿Por qué siento que me están persiguiendo? Hay salida Y estoy atorado No No Voy a ir a pata Mineral de plata No tengo alguna arma No sé Para protegerme Supongo que esta ¿Qué es esto de objeto cargado? Ah ¿Puedo lanzarle? Esto a alguien Pues esta va a ser mi arma Por aquí es una salida ¿A dónde? No estoy muy seguro Algo ahí arriba Espérate No La nieve no ¿Dónde está el objeto? Ah Sí No estaba No he estado aquí Parece que no Hay algo por ahí Ah Allá estaba Allá estaba Ok Bien Aquí parece que hay cositas Bien Bien ¿Eso es todo? ¿En serio? No te voy Por la tormenta no veo nada La verdad Opa ¿Qué es eso de ahí? Es titanio ¿Verdad? No La nieve no la quiero Ahí está Voy a volver a entrar A esos Túneles A ver si encuentro algo No me inspiran Mucha confianza Pero bueno ¿Qué rayos es ese ruido? ¿Qué rayos es ese ruido? ¿Qué rayos es ese ruido? Ok Por aquí hay algo No parece ¿Es el gusano el que está haciendo ese ruido? No pareciera que El gusano puede gritar así Aquí no hay salida Hola ¿Alguien por aquí? No Creo que por aquí ya estaba Vamos por la derecha Por acá mira No Por aquí Por aquí ya estuve también ¿No? ¿Estoy dando vueltas? ¿O qué rollo? Sí Creo que estoy dando vueltas ¿What? No sé qué rayos pasó ahí Pero Perdí varias cosas No perdí nada importante ¿Verdad? No 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 Perdí la La snowfoots No 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 me digas eso No me digas eso No me digas eso No me digas eso No voy a llevar esto ¿Por qué no? No No pero No me lo puedo llevar Porque Si me lo llevo Estaría dejando Estaría dejando El El Creo que Creo que Creo que el camino es O por aquí O por allá A ver Vamos Aquí no hay cobardes Bueno Bueno Creo que voy más rápido Con el traje brown que con el snowpots Aquí es donde morí ¿Pero qué fue lo que me mató? No entiendo Dame esto ¿Qué más tengo por aquí? Esto no lo quiero Esto pues me voy a tomar y me voy a comer esto Bien, así Yo creo que hay que seguir No quiero encontrar nada en Estas cuevas Vamos por los cubos de iones que están por acá Ah, miren, aquí también estaba lo del Au El pingüinito Ahí, oye, por cierto Gasta un montón de energía La cosa esta ¿Cómo se llama? La cosa que carga objetos What the fuck? ¿Es gigante aquí? ¿Qué rayos? Magnetita No quiero eso, la verdad No me importa Otro cubo de iones Bien ¿Yones nada más? Qué raro, ¿no? Bueno, tiene sentido Porque en esta zona no suele haber muchas cosas Ay, Dios Da la vuelta Por Dios Como batallas Ahí está Vámonos mejor Solamente quería los cubos de iones ¿Te imaginas que cuando vengo está el gusanote este? Ya listo Esperemos hasta aquí Dame esto Y el pingüinito Vamos a meter el pingüinito aquí Y los cubos de iones Algo más Los cubos de iones están por acá A ver Voy a estar un ratito aquí Listo Perfecto Me voy a llevar la baliza Bien Al final no descubrí Que era el ruido ese Que escuchaba Voy a imaginar Que la criatura esa era El gusano ese gigante Hablando de gusanos What the fuck ¿Estaba comiendo? Por aquí maté al Acechador ¿Verdad? Sí, era aquí Pero ya Despawneó Dale Oye, por aquí podría subir ¿Eh? Sube Baby ¿Qué es este lugar? Voy a hacer la de Spiderman aquí Esto me agrada Pero ¿Dónde? 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 ¿Por aquí? ¿Qué? Huevo de criatura Huevo de criatura Sin identificar Pues Me lo voy a llevar Por no saber De qué criatura es Espérate Vamos a guardarlo aquí Listo Dice que por aquí Debe estar algo de su cuerpo Así que Hay que buscar bien Debe estar algo de suerte Debe estar algo de suerte Debe estar algo de suerte